Bienvenidos y bien materializados en nuestra nueva edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Hoy tenemos con nosotros a Ana Belén Martín Bacas, que pertenece a la unidad de explotación de presas de una de nuestras grandes multinacionales, que es una empresa referente internacional que es Iberdrola y en concreto Iberdrola Generación. Nos va a hablar de algo realmente interesante, como son las presas dentro de la ingeniería civil y dentro de los materiales, porque cada vez hay nuevos y diferentes materiales para construir estas presas, dentro de un proyecto que se llama Prexes, que es un proyecto de investigación y desarrollo para la predicción de la expansión química del hormigón en las presas. Esto es algo realmente complejo, así que no os asustéis porque el primero que se va a perder soy yo, pero es sumamente interesante. En cuanto a la trayectoria profesional de Ana Belén, puedes decir que es ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria, es responsable del Servicio de Gestión y Desarrollo de la Unidad de Explotación de Presas en Iberdrola Generación Hidráulica, es también vocal colaborador en el Comité Técnico de Hormigones de Presas, perteneciente al Comité Nacional Español de Grandes Presas, miembro del subcomité del CTHP, encargado de la relación de una monografía relativa a la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la expansión química del hormigón de presas, miembro de la Sociedad Española de Presas y Embalses, y tiene múltiples participaciones en congresos nacionales e internacionales, en jornadas técnicas relacionadas con la construcción, mantenimiento y explotación de presas. Por último, también es responsable de distintos proyectos de investigación y desarrollo relacionados con este tema de la optimización del mantenimiento de activos civiles para generación hidráulica y en colaboración con centros de investigación tan relevantes como el Instituto de Ciencias de la Construcción y Eduardo Torroja del CSIC. Sus líneas de trabajo e investigación se centran en la detección de esas anomalías estructurales y filtraciones en canales hidráulicos, no queremos que las presas se nos vengan abajo, así que hay que mantenerlas y hacer un buen diagnóstico y predicción de todos los procesos químicos expansivos, tanto del hormigón de presas, y también se centran en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas de optimización de los análisis de auscultación de las presas y una nueva metodología fotónica de detección de aire y vapor de agua en fluidos centrales de generación eléctrica. Podríamos seguir más, seguro que su currículum abarca muchas más cosas, pero creo que os da una buena idea de todas las cosas que ha hecho, qué hace y a las que se dedica y con las que contribuye, a hacer de este un país mejor, con mejor tecnología y mejor ingeniería. No os robo más tiempo. Muchísimas gracias a la Belén por acompañarnos esta mañana y el tiempo es tuyo. Vale, muchas gracias. Bien, pues como ha dicho Nacho, voy a explicar el desarrollo del último proyecto I+.D. en el que he colaborado, que se llama Prexés. Es el acrónimo de la predicción de la expansión química del hormigón de presas. Es una charla muy técnica, pero he tratado o la he complementado con unas diapositivas básicas para que no os perdáis. Pero sí que es verdad que me gustaría que si vosotros tenéis en algún momento alguna duda, que levantéis la mano y me preguntéis lo que sea, porque como os perdáis en algún momento ya no seguís la charla. Bien, la presentación la he estructurado en cuatro partes. En la primera voy a hacer una introducción al proceso expansivo. En una segunda voy a explicar cómo se percibe esta patología a nivel nacional e internacional. En la tercera comentaré el comportamiento y las manifestaciones que hemos observado en una de nuestras presas, en San Esteban, que ha sido objeto de estudio en este proyecto. Y finalmente explicaré el desarrollo del proyecto con las conclusiones obtenidas. Bien, ¿qué es el fenómeno expansivo? Es un fenómeno químico, tiene lugar o es provocado por una reacción química en el seno del hormigón, que va avanzando hacia la superficie hasta que llega a ella y es entonces cuando nosotros podemos ver los efectos físicos, tal y como veis aquí, que normalmente se manifiesta con un mapa de fisuras, en ramado, mapeado que se llama, y en los bordes de las fisuras hay una exudación de productos de diferente color. Se produce por unas reacciones químicas, como he dicho, en el seno del hormigón, donde la suma de los volúmenes de los productos es mayor que la suma de los volúmenes de los reactivos, con la consecuente expansión. Como sabéis, el hormigón se compone fundamentalmente de cemento, áridos, finos y gruesos, agua y luego aditivos para modificar las propiedades de ese hormigón según nos interese. Entonces, esta reacción se puede producir entre productos del agua con componentes del cemento, en componentes del árido con componentes del cemento o incluso entre componentes de los áridos. Aquí podéis ver unas fotografías tomadas del microscopio con esos productos resultantes. Lo normal es que se produzca primero donde es más fácil, en los poros, luego llega a la parte más débil, que es la interfase árido-pasta, la interfase entre el árido y el cemento, y luego provoca fisuras, precisamente por esas tensiones, por esa expansión que se produce, y se llegan a rellenar de geles. En todas las clases de reacciones expansivas, el agua es imprescindible. Si no hay agua, no hay reacción química. ¿Qué es lo que ocurre? Que es imposible que las presas no estén en contacto con el agua. Imposible. El efecto final que tiene la expansión en una presa es análogo al efecto que tendría un calentamiento. Se hincha hacia arriba y se va hacia aguas arriba la presa. La reacción más común, expansiva, es la reacción alcaliárido o alcalisílice, que se produce cuando los componentes silíceos de los áridos se combinan con los alcalis del cemento en presencia de agua y dan como productos unos geles silicatoalcalinos expansivos de una estequiometría o una composición desconocida, muy variada, que absorben agua cuando se forman y en épocas posteriores, pero no la sueltan, con lo cual se hinchan y nunca se deshinchan. Aquí podéis ver uno de esos geles en el interfase entre árido-pasta, es ese producto blanquecino, y a la derecha podéis ver el efecto que puede tener la expansión química en una estructura. La grieta que se puede ver tiene sus dos centímetros de espesor. La evolución de la expansión en el hormigón tiene esta pinta, una curva en forma de S, la curva logística, que se caracteriza por tener tres fases. En una primera fase, la fase de iniciación, los reactivos están preparándose para reaccionar y comienzan a reaccionar. En la fase intermedia de propagación, la reacción es mucho más virulenta, mucho más acelerada y es donde se produce la máxima expansión. Y luego, en la fase de atenuación, ya se van agotando los reactivos y la expansión se va ralentizando. Esta curva puede ser más o menos tendida, tenéis aquí en la gráfica de la derecha posibles curvas, pero siempre es en forma de S. Y la ecuación que gobierna este fenómeno es muy complicada. Hay muchos factores que intervienen, principalmente es el factor de la reacción consumida, es decir, si ya he consumido una cierta cantidad de alcalis, no están disponibles, obviamente, para volver a reaccionar. También depende del tiempo transcurrido, de la temperatura es fundamental, cuanto más temperatura, una reacción mucho más acelerada, la humedad y el estado tensional. Bien, ¿cómo progresa y cómo se inicia esta reacción en presas? El hormigón es un material poroso. Y en el paramento de aguas arriba de la presa, pues hay contacto con el agua. Ese agua penetra en los poros, activa los reactivos, se empieza a producir la reacción y empieza a haber expansión. Esa expansión tracciona, estira, ese paramento de aguas arriba y se producen, como veis en la figura de la derecha, unas microfisuras hacia aguas abajo. Al abrirse esas microfisuras, el agua penetra más, incentiva más el proceso químico y produce más fisuras. Y todo eso va avanzando hacia aguas abajo, hasta partir la presa, como si dijéramos. Es muy importante decir que es muy lento, este fenómeno muy lento, se puede manifestar a lo mejor a los 15, 20, 30 años y, bueno, yo todavía no conozco ninguna presa en la que haya partido la presa o haya progresado una microfisura hacia aguas abajo. ¿Cómo se percibe a nivel nacional e internacional este fenómeno? Es una nueva forma de deterioro, si la comparamos con otras formas de deterioro más conocidas y más estudiadas, tanto mecánicas como físico-químicas. Más del 10% de las presas de hormigón dañadas por envejecimiento sufren de expansión y, como es tan lento este fenómeno, ese porcentaje es posible que se aumente en los próximos años, porque se van a manifestar en más presas. Constituye un importante escenario de alteración del material que, pues si no actuamos a tiempo, puede poner fuera de servicio una presa. Setado un proceso variado y complejo, depende muy mucho de los reactivos que tengas, qué áridos tienes, qué cementos, qué adiciones, depende mucho de las condiciones de contorno, qué temperatura y humedad tiene la presa, del estado tensional, etc. Tiene unos efectos estructurales diversos. ¿Por qué? Porque cada cerrada es un mundo y cada presa es un mundo. Es diferente. Una presa es un traje a medida hecho para una cerrada, para un valle. Con lo cual, tienen diferente geometría, diferentes materiales, sufren diferentes temperaturas y humedades y diferentes tensiones. Con lo cual, no podemos decir que una presa se comporta igual que otra. Y esta heterogeneidad en el proceso y, precisamente, estas carencias en el estudio es lo que hace que, pues un propietario, cuando descubre que tiene expansión química en su presa, que siente una sensación de inseguridad y que, incluso, llegue a no decirlo. Hay propietarios, a nivel internacional, que tienen presas con expansión, pero que no lo quieren decir por miedo. En esta tercera parte voy a explicar las manifestaciones y el comportamiento de una de nuestras presas más conocidas y más estudiadas, la presa de San Esteban, que está en nuestra cuenca SIL, entre las provincias de Lugo y Orense. Está situada en el cauce del río SIL, cerca de la confluencia con el Miño. Se trata de una presa arco-gravedad que fue construida entre los años 40 y 50, que tiene 115 metros de altura y casi 300 metros de longitud de coronación. La coronación es la parte superior de la presa y que está dividida en 18 bloques. Aquí podéis ver el alzado, la planta y el perfil de la presa. Bien, la verdad es que las manifestaciones de expansión en esta presa, según hemos sabido recientemente, se revelaron incluso en su construcción. Lo que pasa es que en los años 40 y 50, obviamente, la expansión química no era conocida. Pero luego, a lo largo de su vida en explotación, pues se han observado retomas húmedas en la zona alta de la presa. Las retomas son superficies entre tongada y tongada del hormigón. Aquí veis filtraciones en las tongadas en la margen derecha y en la margen izquierda. ¿Por qué se producen en la parte superior de la presa? Porque es donde hay menos peso de hormigón y se puede expandir con mayor libertad. También hemos visto numerosas desalineaciones en bloques de coronación. Precisamente porque tiene menos peso de hormigón en la parte superior, pues esa expansión en esa parte superior se mueve con mayor libertad. Entonces podemos ver que en la coronación tenemos un murete que está construido en tramos y precisamente esos tramos se abren o se cierran. Veis aquí cómo se está abriendo en coronación el pretil que hay que ha dado lugar a una rotura del carril del puente grúa en coronación. Ha llegado a romper ese carril. Con lo cual nos pone fuera de servicio el puente grúa. Bien, tenemos movimientos irreversibles en las juntas de las zonas superiores. Normalmente se abren. Hay fisuras y retomas húmedas en la galería superior. Como os he dicho antes, la presa tiene una red de galerías. Normalmente hay una perimetral y varias horizontales. Bien, pues en la galería superior de San Esteban, en la de la cota 210, podemos ver en la fotografía de la izquierda cómo llega un punto donde nos llega más o menos el hombro donde hay una retoma y veis cómo se filtra agua que escurre hacia abajo. También en la fotografía de la derecha podemos ver unas fisuras cuasi horizontales que se manifiestan normalmente en la clave de la galería. Y luego, lo que os contaba al principio, ¿qué hemos observado? Pues hemos observado que en el paramento del estribo derecho es emapeado de fisuras con esa exudación de geles blanquecinos. Además, en esa margen derecha, en el paramento de aguas abajo, hay unas fisuras oblicuas cuasi paralelas al terreno. La presa de San Esteban es singular porque hay una gran asimetría entre la margen derecha y la margen izquierda. Si nosotros nos ponemos mirando hacia aguas abajo, la margen derecha es la que está a nuestra derecha y la margen izquierda la que está a nuestra izquierda. Pues la margen que está a nuestra derecha sufre mucha más expansión que la que está a la izquierda. Eso ha sido un hándicap a la hora de modelizar. Bien, y todas estas manifestaciones las hemos observado a nivel macroscópico con inspecciones visuales, pero, como os decía en la charla de esta mañana, tenemos numerosos aparatos, instrumentos, dentro de la presa, incluso fuera tenemos los controles topográficos, que lo que hacen es proporcionarnos datos sobre movimientos, filtraciones y supresiones fundamentalmente que, analizándolos, nos indica si la presa se está comportando de una manera segura o no. Entonces, en esos aparatos de auscultación hemos visto que existe un desplazamiento remanente vertical ascendente. ¿Qué quiere decir esto? La presa crece, pero no decrece, sigue creciendo. Este gráfico es un gráfico de nivelación, la nivelación es un control topográfico que mide el movimiento en el eje vertical de los bloques. En el eje de abcisas vemos los puntos que hay situados en coronación, es como si tuviéramos la coronación de la presa en ese eje X, y cada una de las líneas de colores es una campaña topográfica, es un mes, una medición. Entonces, vemos cómo va siendo cada vez, va ascendiendo ese bloque, pero no baja. La media de movimiento remanente vertical es de unos 2 milímetros al año. Además, en el plano horizontal vemos que se va hacia aguas arriba. A ver, voy a tratar de explicar este gráfico. Cuando llega el verano y la temperatura es más alta, esa temperatura obviamente le afecta al hormigón, pero el seno del hormigón de un bloque que puede tener 20 metros no está a la misma temperatura que el exterior. ¿Por qué? Porque hay una inercia térmica. Entonces, tarda más o menos unos 2 meses en adquirir esa temperatura del exterior. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si la máxima temperatura se produce en julio-agosto, hacia septiembre-octubre es cuando la presa tiene mayor temperatura, se dilata y se echa hacia aguas arriba. A pesar de tener la presión del embalse, pero se echa hacia aguas arriba. En invierno, lo contrario. Cuando llegamos a diciembre-enero, esperamos 2 meses y ya cuando estamos en febrero-marzo, llega la temperatura mínima al seno del hormigón y lo que hace el hormigón es encogerse e irse hacia aguas abajo. Esas ondas estacionales de aguas arriba a aguas abajo son las que podéis ver en el gráfico de abajo, en el plano horizontal. Pero, ¿qué ocurre? Que si esta presa no tuviera un desplazamiento remanente, esas ondas estarían alrededor de ese eje horizontal de puntos. Como veis, está inclinado. Eso lo que indica es que hay un movimiento remanente en el plano horizontal hacia aguas arriba. Se está expandiendo y se está yendo hacia aguas arriba. Y además, lo que nos indican estos gráficos es lo que os decía antes. En la margen derecha hay mucho más desplazamiento remanente que en la margen izquierda. En la margen derecha llega a ser unos 2,6 o así milímetros año y en la izquierda no llega agua. La presa de San Esteban es conocido que tiene expansión desde hace muchos años y ha sido objeto de numerosas actuaciones de impermeabilización, de inyección, ha sido estudiada, ha participado, ha sido objeto de bastantes proyectos de innovación y todas estas actuaciones han estado encaminadas a diagnosticar qué es lo que le pasa y qué podemos hacer para parar. Todas han sido beneficiosas en mayor o menor medida pero siempre se ha tratado la expansión química como una patología que sufre la presa que es homogénea, el hormigón es homogéneo y se comporta como un todo. Además, se ha partido del diagnóstico de la reacción que está ocurriendo en la presa y qué incidencia tiene en un momento determinado. En el proyecto PREXES nos planteamos un objetivo ambicioso. Sabemos que en la presa la incidencia de la reacción no es homogénea porque hay diferentes materiales porque, por ejemplo, en este caso, en la margen derecha da mucho el sol y en la margen izquierda no, con lo cual la temperatura acelera más o menos la reacción porque la tensión no es la misma, la tensión que está soportando cada punto de la presa. Entonces, nos planteamos el objetivo de dividir esa presa en zonas con diferentes características expansivas y recalibrar un modelo matemático en cada una de ellas. Entonces, el proyecto PREXES cambió la filosofía que se tenía del estudio de la expansión química en dos facetas. En una, ya no se considera el hormigón homogéneo sino que cada parte de la presa puede tener un hormigón diferente y, además, ya no se estudia el fenómeno químico en un momento determinado sino que se tiene en cuenta la cinética de esa reacción, cómo avanza y qué velocidad tiene en cada una de esas zonas. Planteamos un proyecto I+.D. Fue aprobado por el CEDETI. En principio iba a durar unos 15 meses pero luego tuvimos que pedir una prórroga luego os explicaré por qué. Y en él colaboramos Iberdrola desde la dirección y coordinación del proyecto y en el análisis y entrega de la documentación de la presa. El Instituto Eduardo Torroja en su fase físico-química en los ensayos del hormigón y principia-consultores en la fase matemática de modelo matemático. En una primera fase teníamos tres tareas. Comenzamos por revisar el archivo técnico de la presa. Os explico qué es esto. En la actual normativa de seguridad de presas y embalses es un requisito obligatorio para el titular de la presa que cada gran presa tenga un archivo técnico de ella, de la presa. Es semejante a un historial médico. En el archivo técnico se guardan todos los documentos desde la concepción de la presa hasta la actualidad y tiene que mantenerse actualizado. Pues revisamos el archivo técnico de San Esteban, realizamos un análisis de las estructuras coetáneas de los alrededores por si nos podían ofrecer alguna pista sobre los áridos o sobre los cementos y finalizamos la primera fase con esa zonificación de la estructura. Zonas cuasi homogéneas en función de la reacción expansiva. El archivo técnico de la presa de San Esteban en concreto tiene más de 3.000 documentos, lo tenemos en un gestor documental muy bien ordenado y extrajimos los documentos relacionados con los materiales, el terreno, el comportamiento de la estructura, actuaciones, ensayos, etc. Los analizamos y se los proporcionamos a las empresas colaboradoras. Nos llamó la atención que encontramos 1.200 fichas de ensayos de cementos diarios en la obra que sirvió como punto de partida para la zonificación. Ese hallazgo inesperado fue uno de los motivos por los que pedimos la prórroga del proyecto. En ese archivo técnico de la presa vimos que había informes y que estaban documentados varios cambios en el cemento pero no vimos ningún cambio relacionado con el árido. Con lo cual partimos de la hipótesis inicial de que el árido era homogéneo y era idéntico al de la cantera. Normalmente cuando se hace una presa el árido que se hace para... ¿Sigo? Sí, normalmente cuando se construye una presa el árido que se utiliza para fabricar el hormigón procede de la cantera que esté más cerca principalmente por coste para que sea más barato. Bien, pues partimos de la hipótesis repito de que el hormigón era homogéneo e idéntico al de la cantera y que lo que cambiaba era el cemento. Esta es la zonificación inicial basada en esos cambios de cemento nos salían estos materiales y para comprobar y quedarnos tranquilos con esa zonificación hicimos algunas comprobaciones. le dimos un peso a cada material de expansividad en milímetros por año y metro e hicimos un ajuste a las medidas de nivelación a esas medidas en el plano vertical. Como veis aquí en el diagrama de barras las medidas tomadas por auscultación son las barras azules en cada uno de los bloques y las medidas naranjas o las barras naranjas son las que nos alían a nosotros del ajuste. Evidentemente hay una cierta simetría entre ambas márgenes margen derecha a vuestra izquierda y margen izquierda a vuestra derecha y vemos que evidentemente hay una cierta simetría pero que no se reproduce el comportamiento. Además tenemos instalados unos extensómetros de varillas en la presa los extensómetros perdón extensómetros de varillas son unos taladros que se hacen bien en el hormigón o bien en el hormigón y en el terreno y lo que hacemos es introducir unas barras de diferentes longitudes en esos taladros que están arriba atados o unidos por una placa y un comparador. Entonces lo que se trata es de medir cuántos se alejan o se acercan esos puntos esas cabezas de las varillas. Si nosotros nos fijamos en los resultados de los extensómetros del hormigón vemos lo que se separa y lo que se junta entre cabezas de varillas dentro del hormigón. Pues estos instrumentos lo que nos proporcionaban era que los instrumentos que estaban supuestamente en el mismo material tenían expansiones unitarias muy diferentes con lo cual no podía ser que pertenecieran al mismo material. Pero es que además en paralelo habíamos extraído árido del interior de la presa luego os explicaré cómo y se había ensayado su expansividad y lo que se veía como veis ahí en esa familia de curvas es que los áridos no eran homogéneos y no solo no eran homogéneos sino que eran diferentes al de la cantera que es el que tiene la elipse roja que es lo que quiere decir que la hipótesis inicial que habíamos tomado de que el árido era homogéneo e idéntico al de la cantera era incorrecta teníamos que replantearnos el proyecto. Bien, ¿qué hicimos? Pues adoptamos una nueva estrategia que era particionar el periodo de hormigonado en tres fechas perdón, en tres periodos con tres materiales diferentes unas fechas intermedias incógnita y de nuevo hacer un ajuste por mínimos cuadrados a esas medidas de nivelación verticales. Después de varios días de simulación las fechas intermedias que nos salieron fueron julio del 54 y abril del 55 casualidad o no que la primera de las fechas correspondía con un cambio documentado en el cemento un cambio de entidad la segunda no se correspondía con un cambio sustancial del cemento pero lo atribuimos a un cambio sustancial del árido se había alcanzado una beta en el terreno y el árido era diferente entonces la la zonificación que nos salía era esta como veis margen derecha material verde margen izquierda material morado bien para comprobar esta zonificación al igual que hicimos con la zonificación inicial hicimos las mismas comprobaciones el ajuste por mínimos cuadrados a las medidas de nivelación veis ahí que las medidas tomadas por auscultación las reales son las barras azules las de la zonificación inicial son las naranjas y las de la zonificación final son las verdes que no sólo reproducen la asimetría sino que se aproximan bastante a las medidas reales además los extensómetros que estaban en el mismo material daban expansiones unitarias análogas y finalizando pues de los ensayos de los áridos de expansión de los áridos vemos que los más expansivos son los verdes que justo son los que están en la margen derecha que es la margen que más expande y los morados son según esa gráfica los que menos expanden que son los que están en la margen izquierda así que dimos por definitiva esta zonificación al haber coherencia entre todas las comprobaciones y a partir de aquí qué metodología vamos a seguir a ver si me logro explicar bien porque es muy importante esta diapositiva y vamos a comparar la expansión de un árido que no ha reaccionado un árido virgen con la expansión de un árido que ha reaccionado parcialmente de esa comparación del árido virgen y del árido semireaccionado sacamos la fracción de la reacción consumida cuánto se ha consumido en este momento ensayamos esa expansión del árido virgen que en principio iba a ser el de la cantera pero como hemos visto la cantera tiene un árido diferente con lo cual no nos servía adoptamos la estrategia de extraer ese árido grueso de la presa y molerlo y hacer un árido con la misma composición pero que no ha reaccionado hacemos ensayos de expansión al árido fino semireaccionado y de esa comparación sacamos la fracción de la reacción consumida es decir los reactivos que ya no pueden reaccionar porque ya han reaccionado y recalibramos el modelo matemático en cada una de las zonas bien en la segunda fase hicimos los ensayos del hormigón hicimos muchos más ensayos que los que están aquí en la presentación ensayos encaminados a sacar varios parámetros que luego eran útiles para caracterizar el material en el modelo matemático pero hay dos grupos de ensayos fundamentalmente importantes para el modelo matemático que son los ensayos de expansión residual libre y de áridos para ello ya en un proyecto anterior relacionado con este tema extrajimos los testigos de la presa que veis en el alzado de arriba son unos testigos distribuidos de tal manera que caracterizaban por completo la presa en función de los movimientos que se habían observado y de las fisuras observadas y se extrajeron testigos de tres metros de tres metros cada uno y ensayábamos la parte inferior y la parte superior para tener el doble de muestras bien perdón expansión residual libre del hormigón aquí de lo que se trata es de coger una porción del testigo del hormigón de la presa darle todo el agua que quiera toda la humedad que necesite y vamos a ver hasta donde se expande expansión libre bien como he dicho antes los testigos se sacaron para un proyecto anterior llevamos siete años midiendo estos testigos y observamos en la gráfica que hacia los 90 días se produce una expansión muy brusca y además en todos los testigos en estos ensayos se ha corregido la invivisión inicial de agua con lo cual no se puede atribuir a esa invivisión inicial tenía que tener otra explicación la primera en la que pensamos es en la fluencia el hormigón está sometido a una tensión y cuando sale se relaja y tiene una deformación que pudiera ser esta pero hicimos el cálculo de la tensión a la que tenía que haber estado sometido ese hormigón en la presa y era muy excesiva era desmesurada para que la presa lo pudiera aguantar con lo cual no podía ser debido a la fluencia la segunda hipótesis que es la que hemos adoptado es que es un fenómeno químico que es lo que pasa que en el seno del hormigón se está produciendo la reacción se están produciendo geles pero no están totalmente hidratados cuando nosotros extraemos ese hormigón y le damos todo el agua que quiere pues lo que hacen los geles es hincharse absorber agua hasta que puedan y llegar a una situación de equilibrio y esa situación de equilibrio es ese punto de inflexión estas gráficas las ajustamos por mínimos cuadrados y sacamos el punto de inflexión de todos los testigos y observamos que bueno cuanto más profundo estaba el hormigón a más tensión está sometido menos microfisuración tiene y cuando lo extraemos y le ponemos en contacto con agua al tener menos microfisuras más tarda el agua en hidratar esos geles con lo cual tarda más en alcanzar ese punto de inflexión esto lo que refleja es una gran sensibilidad de este fenómeno al estado tensional que es uno de los parámetros que influían según lo que he explicado anteriormente además lo que obtuvimos aquí aparte de esa conclusión es que la cantidad de geles que se forman es la misma independientemente de la cota y de cara al modelo matemático un parámetro muy importante luego incidir en él es que la expansión a tiempo infinito es de un 0,34% en el material más expansivo segundo grupo de ensayos relevantes para el modelo la extracción de áridos aquí lo que se trata es de aplicar esa metodología que os explicaba antes ensayamos la expansión de un árido grueso molido que no ha reaccionado con la expansión de los áridos finos que están semireaccionados lo comprobamos y sacamos la fracción de reacción consumida para quedarnos solo con el árido porque nosotros lo que extraemos de la presa es hormigón pero nosotros queremos los áridos no el hormigón entonces sometemos a ese hormigón a unos ciclos físicos y químicos en el ciclo físico que es de hielo deshielo lo que hacemos es disgregar ese hormigón y con los ciclos químicos poniéndolo en contacto con ácido metano-salicílico lo que hacemos es quitar todo el resto de pasta y quedarnos solo con los áridos en unos hormigones convencionales hacen falta como 3, 4 o 5 ciclos en el hormigón de San Esteban hicieron falta 15 ciclos con lo cual tuvimos que pedir prueba bien aquí tenemos en la gráfica de la izquierda la expansión de esos áridos gruesos molidos no reaccionados y en la derecha los áridos finos semireaccionados de esta comparación obtenemos que la corrección que habíamos contemplado por moler ese material grueso es 1 con lo cual no le afecta apenas y calculamos la fracción de la reacción consumida otro parámetro importantísimo para el modelo matemático la fracción de la reacción consumida en el material más expansivo es de un 40% eso que quiere decir que sea cual sea nuestra curva logística más o menos tendida no hemos llegado al punto de inflexión nosotros nos flotábamos las manos porque pensábamos que ya estábamos en la fase de atenuación pues no hemos llegado ni siquiera al punto de inflexión con lo cual estamos en los momentos de máxima velocidad de expansión en una última fase calibramos el modelo matemático comenzamos por un análisis térmico estacional dando una temperatura a cada punto de la presa en base a unos termómetros que tenemos colocados en el interior de la presa en el hormigón como veis ahí con puntos rojos y luego abordamos el análisis químico-mecánico un modelo matemático siguiendo el modelo de Ulm es un modelo macroscópico que toma la temperatura como factor más importante en la reacción modificado para expansión a isotropa e isotropa e hicimos simulaciones en 2017 2025 y 2040 para ver su progresión solo por curiosidad para cada una de estas simulaciones se emplean 22 CPUs y tardan 4 horas la geometría del modelo también modelizando el terreno circundante e imponiendo la zonificación definitiva que habíamos obtenido en la fase 1 como veis aquí en la tabla de abajo en la fila verde haciendo coincidir que la expansión a tiempo infinito del material más expansivo es de un 0,34% eso que habíamos obtenido en los ensayos de expansión residual bien cuando calculamos los desplazamientos vemos como se reproduce esa asimetría entre las márgenes siendo mucho mayor en la margen derecha y esta es la comparación entre los movimientos observados por nivelación reales que son los puntos y los reproducidos en el modelo que son las líneas continuas en cuanto a los ensayos de fracción de reacción consumida pues como también lo hemos calculado en ese segundo grupo de ensayos comparando la expansión del árido grueso y el árido fino pues hicimos coincidir en el modelo esa fracción de reacción consumida con la que habíamos obtenido en el modelo en cuanto a las tensiones tensiones en 2017 lo que vemos es que se observan unos valores elevados en el paramento aguas arriba eso nos induce a nosotros a pensar que es necesaria una inspección en el paramento aguas arriba y en cuanto a 2004 pues tenemos esta previsión de desplazamientos como vemos se pueden duplicar así que hay que instalar una oscultación complementaria para controlarlo y en cuanto a las compresiones y tracciones vemos que hay tracciones considerables en el paramento aguas arriba con lo cual pues tendremos que hacer inyecciones para coser esas figuras esas fisuras perdón o impermeabilizaciones aguas arriba bien ¿qué conclusiones sacamos del proyecto? que el hormigón de San Esteban es un hormigón heterogéneo no solo desde el punto de vista de cemento sino también de áridos hay áridos diferentes que esa asimetría de la reacción entre márgenes que ya habíamos observado en los datos de oscultación se ha cuantificado en los ensayos y se ha reproducido en el modelo que la fracción de la reacción consumida aproximada es de un 40% con lo cual estamos en los momentos de máxima velocidad de expansión que la expansión a tiempo infinito del material más expansivo es de un 0,34% que en 2040 llegamos a un estado de equilibrio aunque no hiciéramos nada y lo más importante de cara a la investigación es que se ha validado una nueva metodología para calcular la fracción de reacción consumida que consiste en comparar la expansión del árido grueso molido con la expansión del árido fino semi-reaccionado y esto es todo espero que lo hayáis entendido muchas gracias Ana por esta charla yo creo que ha sido un ejemplo excelente de lo que es la ingeniería de hoy en día donde integramos cosas muy diversas la obra civil los materiales la simulación de lo que va a pasar al futuro y nos ofrece soluciones que evitarán que esa empresa pues de otra forma os hubiera roto ahora tenemos herramientas para actuar antes de que esté rota así que tenéis la oportunidad de realizar algunas preguntas a unas grandes empresas expertas en este tema en nuestro país y probablemente en el mundo no os animáis te pasamos un micro el 7 y se lo abres buenas tardes quería saber que programa utilizaron para hacer los modelos de la presa para ver ¿qué programa? Abacus Abacus ok ¿y vieron alguna modelización con el tiempo? ¿así? ¿a lo largo del tiempo? sí simulamos hasta 2040 ah ok desde 2017 que es cuando se hizo el modelo bueno gracias ¿alguna otra pregunta? ¿tenéis por ahí? yo para terminar querría casi hacer dos preguntas que casi son dos dos consejos para nuestros alumnos y alumnas que tenemos hoy aquí la primera sería ¿cómo ves tú el papel actual de la mujer en la ingeniería? o en tu campo de la ingeniería en mi campo de la ingeniería bueno yo creo que es un papel muy relevante a mí me gusta decir que somos iguales es decir tenemos las mismas capacidades con lo cual pues lo mismo que se le puede aplicar al género masculino se le puede aplicar al género femenino sí que es verdad que hoy en día hay más hombres que mujeres en mi sector pero poco a poco vamos alcanzando esa igualdad en cuanto a número y bueno pues yo lo que confío es que cada vez sea mayor el número de mujeres en la ciencia porque está demostrado que bueno pues que se nos da bien sois una fuerza emergente ¿no? sí yo creo que sí quizás podríamos poner como referente aunque no la tenemos aquí a la decana del colegio de caminos de Madrid que por primera vez el colegio de Madrid yo creo que es el más grande de España tiene una decana una mujer ingeniería de caminos también y que viene de fuera de Madrid de Granada como en tu caso y por último ¿qué consejo darías a nuestros alumnos en especial a estas alumnas que han venido de centros de secundaria y bachillerato si quisieran seguir el camino de la ingeniería? pues yo animarlas totalmente o sea que no se queden encogidas que no tengan miedo que no se pregunten qué futuro voy a tener por ser mujer adelante ya por todas por todas así que no paréis no paréis empezad a andar y no paréis porque esto será un beneficio para las generaciones posteriores antes me hablabas de un consejo que te daba tu padre que creo que es extensible si me permite sí, sí, por supuesto sí, yo recuerdo en esos momentos de desánimo que os comentaba en la primera charla que bueno pues esos momentos de frustración cuando te has preparado bien un examen y llegas a casa y dices no me hace falta conocer la nota sé que he suspendido y mi padre que no vivía conmigo en aquella época siempre me decía Ana tú donde has perdido la capa tienes que ir a recogerla y efectivamente o sea hay que echar pecho decir esto lo voy a sacar y se saca con constancia con tesón y con mucho esfuerzo se saca muchísimas gracias Ana nada vosotros y esta es tu casa gracias 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 Gracias.